¡Hola! Volvemos con la serie de capítulos de la Segunda República y de la Guerra Civil. Y en este vídeo vamos a hablar de dos de las reformas que se llevaron a cabo en el primer bienio de la Segunda República y que tuvieron mucho que ver. La reforma en cuanto a las cuestiones religiosas y la reforma educativa. Como explicábamos en el vídeo anterior, las elecciones celebradas en abril del 31 dieron el triunfo a los republicanos y Alfonso XIII se exilia. Se forma entonces un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, que recordamos que era exmonárquico, católico y de derecha. Y es que en este gobierno provisional nos vamos a encontrar con un rebujo de ministros que van a representar diferentes partidos. Partido Radical, Partido de Republicanos de Izquierda, el PSOE, Nacionalistas... Ese gobierno provisional va a durar hasta que se celebren las elecciones a cortes constituyentes, en el que habrá un gobierno formado mayormente por republicanos y socialistas, presidido por Manuel Azaña, que también va a ser ministro de guerra. Iniciato Alcalá Zamora pasará a ser presidente de la república. Comienza entonces el primer bienio, que se va a llamar bienio reformista o bienio hazañista, de hazaña. Se va a trabajar en una constitución nueva, la constitución del 31. Recordamos que Alfonso XIII había intentado que primero Berenguer y luego Aznar restablecieran la constitución de 1878. Pero no coló, esa constitución ya estaba desfasada y nadie la quería. Y esta constitución que va a establecer una república democrática, va a recoger una serie de reformas que vamos a ver en los próximos vídeos. Reformas con las que no todo el mundo estará de acuerdo. De hecho, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieron porque no estaban de acuerdo con el papel que iba a tomar la iglesia. Y es que no es nada nuevo si os digo que a lo largo de muchos años la iglesia ha tenido muchísimo poder, pues con la llegada de la segunda república va a empezar a recibir palitos. Primero se establece una división entre iglesia y Estado, estableciendo un Estado laico. Se crea la ley de confesiones y congregaciones religiosas, con la que se pretende suprimir la financiación de la iglesia por parte del Estado. Ya va a empezar a dejar de recibir el dineriti. De hecho, se disuelve la compañía de Jesús y se nacionalizan sus bienes. Esto veremos que va a empezar a cabrear a algunos católicos. Además, se introduce el matrimonio civil, el divorcio y la construcción de cementerios civiles. También se le prohíbe a los católicos la actividad de la enseñanza y se va a ordenar el cierre de los centros de enseñanza católicos. De todas formas, ya veremos cómo en el bienio siguiente, pues esto se paraliza. Pío XI presentaba la ley como una ofensa a la iglesia. Se refería a ella como obra de ingratitud y manifiesta injusticia que va contra la libertad. Y pedía a los católicos que se unieran disciplinados en su contra. Empezaron a criticar estas reformas a saco, a través de mítines, de prensa, de conferencias... Se van a movilizar. Vamos ahora con la reforma educativa, en la que se va a abogar por una enseñanza pública, gratuita, laica y de calidad. Cuando llega la Segunda República, se encuentran con un porcentaje de analfabetismo brutalísimo. En torno a un millón de niños no están escolarizados. Y entonces van a hacer una inversión de la hostia. Se planea la apertura de por lo menos 27.000 escuelas públicas. Aunque al final solamente les da pie abrir en torno a unas 10.000. Que bueno, que también son muchas. Se dignifica la profesión del docente, al que se le va a dar una formación específica antes de ejercer. Equiparando esta formación a la formación universitaria. Además, las clases se hacen mixtas, que hasta entonces los niños y las niñas estaban separados. La religión pasa a ser una asignatura optativa. Y se crean las misiones pedagógicas con el fin de llevar la cultura a todos los pueblos de España. Aquí estaría la compañía de teatro universitario de nuestro querido García Lorca y Eduardo Ugarte. Aquí cabe hacer una mención especial a las maestras de la República, que vieron aquí una oportunidad perfecta para tener su independencia económica y que van a ser el referente del nuevo modelo de mujer. Estas maestras eran admiradas por las alumnas que veían en ellas, pues eso, un modelo a seguir. ¿Qué pasa? Que eso no quita que tuviesen que lidiar con el machismo de la época. Sabiendo que ellas iban a aceptar cualquier destino, pues las mandaban a tomar viento a algún pueblo recóndito al que incluso a veces tenían que llegar en burro. Y claro, en esos pueblos que no están tan alfabetizados y que a lo mejor están un poco más chapados a la antigua, pues les va a chocar que llegue de repente una mujer joven independiente, con las pintas de una mujer moderna, y que van a hacer cosas de hombres como fumar, por ejemplo. Claro, se van a encontrar en un ambiente mucho más hostil. De hecho, a veces recibían hasta agresiones. Además, pues tenían que estar demostrando continuamente su valía. Esto lo podéis ver en versión extendida y súper interesante en el documental de Maestros de la República que podéis encontrar en Filmin. Promoción no pagada, ¿eh? Esta reforma educativa es halagada por muchísimos estudios como una de las mejores... No, la mejor, la mejor reforma educativa que ha visto España. Porque hicieron una inversión brutal, se abrieron miles de escuelas, se formó a los maestros de una forma brutalísima, hicieron un trabajo de la leche por alfabetizar a todos los que pudieran, porque es que el 50% de la población era analfabeta. Y bueno, ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Así cortito, para que no te agobies. En el próximo vídeo seguiremos viendo más reformas. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y dale a la campanita para que te avise cuando sube, cuando suba. Y dale a la campanita para que te avisen cuando suba el próximo vídeo en el que vamos a seguir hablando de las reformas que lleva a cabo la Segunda República. Y nos vemos muy pronto. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Gracias!